El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reafirmó este miércoles su compromiso con una diplomacia paciente hacia Corea del Norte, pero avisó que su gobierno no permitirá que las negociaciones sobre la desnuclearización se prolonguen sin resultados concretos. Durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que los objetivos del país respecto a Corea del Norte no han cambiado y su meta sigue siendo la desnuclearización completa y verificada de la península coreana antes de 2020, cuando concluiría el primer mandato del presidente Donald Trump. En la cumbre del 12 de junio en Singapur, el líder norcoreano Kim Jong-un y Trump firmaron una declaración que abre las puertas a la desnuclearización de Corea del Norte, a cambio de que Washington conceda garantías para su supervivencia, pero no especifica mecanismos ni plazos concretos para lograr esos objetivos. A pesar de las negociaciones para la desnuclearización, Pompeo reconoció que Corea del Norte continúa produciendo materiales fisibles que podrían usarse para crear misiles nucleares. Así, el secretario se reunió el 6 y 7 de julio en Pyongyang con el general Kim Jong-chol, figura de peso de la inteligencia norcoreana, con el que habló de construir confianza, pero no acordó una hoja de ruta hacia la desnuclearización de Corea del Norte, el objetivo principal de su visita. Por otro lado, los senadores acudieron a la audiencia con la intención de presionar a Pompeo para que detallara el contenido de la cumbre en Helsinki de Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Pompeo, sin embargo, no comentó sobre lo que consideró un circo político.